Decenas de personas resultaron heridas en choques contra la policía este domingo en Beirut, en uno de los episodios más violentos desde el inicio de las protestas el pasado 17 de octubre y a horas de que el presidente empiece conversaciones para nombrar a un primer ministro. Al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad libanesa resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales según indicaron las autoridades. La tensión volvió al centro de Beirut desde el sábado por la tarde, cuando un grupo de jóvenes enmascarados lanzaron petardos y piedras contra las fuerzas de seguridad, que fueron identificados por los medios como seguidores de los grupos chiíes Amal e Izzbullah, aunque ambos movimientos no se pronunciaron al respecto. El pasado viernes el líder Izzbullah, Hassan Nasrallah, pidió en un discurso televisado a sus seguidores que sean pacientes y controlen sus nervios. Horas después los manifestantes se concentraron fuera del edificio del Parlamento y las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a las personas lanzando gases lacrimógenos, cañones de agua y por primera vez pelotas de goma. En varias ocasiones, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han criticado a las fuerzas del orden por usar la violencia excesiva contra los manifestantes, por otros episodios en unas manifestaciones generalmente pacíficas. Estos sucesos se producen antes de que el presidente del Líbano, Michel Aoun, se reúna según lo previsto con los bloques parlamentarios este lunes para nombrar a un nuevo primer ministro, después de que el anterior, Sad Hariri, renunciara el pasado 29 de octubre por la presión de las protestas.